El Centro Escolar Miguel Alemán, uno de los más antiguos en San Pedro Cholula con 60 años de servicio, se pone a la vanguardia. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, puso formalmente la primera piedra del Centro de Educación a Distancia. A partir de ahora también podrán estudiar la universidad en este mismo inmueble, ahí está ya el módulo para que puedan registrarse y lo más importante es que sepan que podrían obtener un título de la Universidad Nacional Autónoma de México o de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me parece bien porque ya hay personas que no pueden llegar, por lo mismo de que están lejos las universidades, les queda más cerca esta y me parece bien a mí, para que me queden más cerca en cierta manera. Creo que es una excelente oportunidad tanto para las personas que viven acá en el municipio, para ya no trasladarse a otros lugares más lejanos y pues tener una institución de calidad aquí cerca. La inversión es de más de 15 millones de pesos de recursos municipales, estatales y una aportación de los padres de familia. Quiero destacar esa aportación de 500 mil pesos de los padres de familia, eso es algo que no vemos en todos lados y creo que eso merece un fuerte aplauso y un reconocimiento por esa aportación y contribución. Muy importante para Cholula, para toda la comunidad Selma, puesto que es una ilusión de todos los padres de familia que se cree por primera vez, es un centro escolar, carreras. En el evento, el mandatario estatal reconoció el trabajo coordinado entre el ayuntamiento de Cholula y el gobierno del estado, debido a que con la puesta en marcha del centro de educación a distancia, ya suman 40 millones de pesos invertidos en materia educativa. Finalmente, el gobernador Rafael Moreno Valle se despidió del centro escolar Miguel Alemán, entregando juguetes a los alumnos. Con imágenes de Omar Contreras, Miriam Pomposo, Puebla Noticias.